Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa. Pero los problemas acaban de empezar. Ahora estamos luchando en una ciudad, Aquisgrán. Los Cartofen la defienden a muerte. Y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Matadlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Siga provocándome así y ya verá. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga es que es la maldita misión. ¡Eh, vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Eh, mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oh, oye, puede que sea una carta de Schrödinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. ¿Una carta de Schrödinger? ¿Qué mosca te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7.30 atacaremos el teatro municipal. Todos tenemos un límite. Todos. Sea verdad o no, voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Te tengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos, pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Partillería en camino! ¡Diez minutos máximo! ¡Como si son diez horas! ¡Teniente Turner, necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro flanco! ¡Erad el pico y dejadme pensar, maldita sea! ¡Señor, no hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay Jello Pearson y tú haréis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Fuello de cobertura! ¡Daniels, coge el teléfono de campaña! ¡Voy! ¡Vamos, el camino! ¡Daniels, el teléfono! ¡Aquí tiene! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Pero dejaremos expuesto el flanco! ¡Cambio! ¡Move del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos pack nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos, nos desviamos al teatro municipal El primer pelotón nos necesita ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams, Pulp Mantened la posición aquí con el segundo pelotón Y cubrid este flanco hasta que volvamos ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Vale, Rapson! ¡Eh, veo movimiento a la derecha! Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más Ahora estamos en su territorio ¡Todo ha cambiado! Quieren un baño de sangre y eso les daremos ¡No tienen nada que hacer! Pues ellos no piensan lo mismo ¡Equipo de Panzerswreck! ¡Voy a recargar! ¡Listo para disparar! Infantería alemana a un bloque ¡Fuego de armas ligeras! ¡Atacan a los nuestros! ¡Fuego a discreción! ¡Lantajadores alemanes! ¡Arriba! ¡Voy a recargar! ¡Dudwood White 2-7 a B-Line! ¿Cuál es su posición? ¡Nos acercamos! ¡Presionamos por el flanco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! ¡Rapson! ¡Más lento! ¡No puedo veros! ¡Veo la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Pánzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Fuego en el casco! ¡Es botellas! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Pérez! ¡No puedo penetrar el vindaje del páncer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibido! ¡Vamos a rodearlo! ¡No los veo! ¡Impacto directo en el flanco! ¡No podemos con el blindaje delantero! ¡Disparos por la derecha! ¡Vigilad el flanco derecho! ¡Nos tienen en su mira! ¡Derecha! ¡Impacto en la derecha! ¡Hay que alejarse de su mira! ¡Nos disparan por el flanco izquierdo! ¡Vigilad el flanco izquierdo! ¡Nos tienen en su mira! ¿Dónde están? ¡No los veo por ninguna parte! ¡Tanque a la izquierda! ¡Está muerto! ¡Rapson, responda! ¡Rapson, ¿puede oírme? ¡Dios! ¡Rapson! ¡Lo siento! ¡Estoy reparando! ¡Vamos! ¡Hay que subir! ¡Tanque, tanque! ¡Mierda, un taller! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparata a los flancos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! Panzer, lado izquierdo ¡Nos está apuntando! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Moveos! ¡El disparo ha rebotado en el frontal! ¡Debemos movernos! ¡Estamos muy expuestos! ¡Nos han dado! ¡Nos están machacando! ¡Tiger, lado izquierdo! ¡Fanzer, izquierda! ¡Impacto, perfecto! ¡Un cabrón menos! ¡Aún hay que acabar con el Tiger! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! ¡No veo los tanques enemigos! ¡No veo los tanques enemigos! ¡Voy a recargar! ¡De lleno! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Dirigíos a la colina por la que vino el Tiger! ¡El teatro está tras esa cuesta! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡V-Line a Duckwood White 2-7! ¡Rapson ha caído! ¡Sólo quedamos nosotros! ¡Estamos de camino! ¡Vamos! ¡Hay que subir! ¡Estoy preparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Eliminad esos packs que disparan al teatro! ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Turner está en apuro! ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad ese Panzer de inmediato! ¡Nos están machacando! ¡Listo para disparar! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Infantería y Panzer Reck! ¡Apartamentos justo adelante! ¡Están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Aquí atalos rezagados! ¡Panther Reck! ¡Piso hacia arriba! ¡Voy a recargar! ¡Panther Reck al frente! ¡Cuidado! ¡Alguien ve algún blanco más! ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡No quedan más! ¡Villan Attackwood White 2-7! ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Corto! ¡Bien! ¡Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco! ¡Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Manos a la obra! ¡El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas! ¡Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad! ¡Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques! ¡Bereck debe defender su posición! ¡Somos la punta de lanza en esta ocasión, soldado! ¡Atención! ¡Comprobad las ventanas! ¡Atentos a esos escaparates! Algo va mal. Demasiada calma. ¡No bajéis la guardia! ¡Calma! ¡Seguid a cubierto! ¡Ametralladora! ¡A salida a la calle! ¡Avantad y busquad una abertura! ¡La tienda de la derecha! ¡Empirad! ¡Arriba, avistado! ¡Ayuda, por favor! ¡Amboscada! ¡Cubierto! ¡Que alguien me acude! ¡Atención! ¡Fuera! ¡Atención! 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 ¡Oye! ¡Marquemos los objetivos de los morderos! ¡Vía libre! Por las escaleras, no. ¡Ni de coña! ¡No podemos volver a la calle! ¡La pared es frágil! ¡Daniels! ¡Usa el lanzacohetes! ¡Atrás! ¡Ahí movimiento! ¡Coldados enemigos! ¡Aniquiladlos! ¡Presenta! ¡Enemigo avistado! ¡Todo despejado! ¡Tenidos alerta! ¡Ahí está, chicos! ¡El último bastión alemán! ¡Daniels! ¡Eche! Parece muy tranquilo. Y eso no tiene por qué ser bueno. ¡Daniels! ¿Qué ves? Cielos despejados. Los bombarderos habrán terminado. ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel. Sin tropas en el balcón. Y no veo en ninguna otra parte. Estarán refugiados dentro, reforzando sus defensas. Lo están apostando todo en este sitio. Entonces deberíamos poder acercarnos sin demasiada resistencia. Cuando lleguemos al hotel, habrá que prepararse para lo peor. Primero hay que tomar los apartamentos. Podrían estar llenos de cartofel. Nos barremos para cubrir la retaguardia y después vamos al hotel. ¡Andando! ¡Daniels! ¡Sussman! ¡Delante! ¡Venga! ¡Manteneos alerta! Esos apartamentos podrían estar llenos de enemigos. Yo diría que los dos bloques. ¡Podemos seguir! ¡Moveos! ¡Manteneos alerta! ¡Daniels! ¡Necesitamos el lanzacohetes! ¡Atención! 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 ¡No veo nada! ¡No os levantéis! ¡El humo se está disipando! ¡Preparaos para disparar! ¡Vamos, cargador! ¡Vamos al frente! ¡Tienen más que al suelo! ¡Marquemos los objetivos de los morteros! ¡Hay más! ¡Está cubierto! ¡Ha caído! ¡Fatau! ¡Está cubierto! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Vía libre! ¡Venid todos aquí! Rogers, ve delante y asegura la siguiente habitación. ¡Sí, señor! ¡Toma, Daniels! Puerta bloqueada. Tendremos que colarnos. Parece muy estrecho. No sé si podré lograrlo. Deberías dejar de comer panceta. Ah, muy gracioso. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que alguien me ayude! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Hay cartofales por todas partes! ¡Lo he cargado! Voy a disparar. ¡Daniels! ¡Tengo un botiquín! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Venga! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! Vale, ¿todos bien? Todo bien Botiquín por aquí El hotel está ahí, silencio hasta que ataquemos Bien, vamos Por las escaleras Ese camión nos corta el paso Empujaremos, hay hielo Quita el freno y conduce, los demás a empujar Entendido Daniel, necesito tu ayuda ¡Su puta madre! Los neumáticos están bien Tiene gasolina, la batería funciona Necesitamos un transporte para irnos Teniente, creo que podría puentearlo Menuda sorpresa Muy bien, sigamos Preparaos, chicos Daniel, otra pared, atraviesala Acabar con todo Adentro ¡Moveo! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Sosman derecha conmigo! ¡Allí a la izquierda! ¡Stiles! ¡Mivert piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! Están atrincherados en las escaleras ¡Al otro lado! ¡Ametralladuras en las escaleras! ¡Lanzó una granada! ¡Mesionad contra sus clancos! ¡Están por todas partes! ¡Están intentando maniobrar! Estoy sin moriño ¡Ah! ¡Avanza hasta el pasillo detrás de las escaleras! ¡Granada en camino! ¡Vamos! ¡Contacto a la una! ¡Hay que llegar hasta el pasillo de atrás, Daniel! ¡Daniels, punición! Ve al pasillo de atrás, Daniels Vestímulo despejado Espero que no haya más Todos con Turner El segundo pelotón está barriendo la planta superior Nosotros aseguraremos el sótano, ¡vamos! Que nadie se separe Oye, St. Stiles He encontrado un escondite para ti Que te dé ¡Hasta luego! ¡Ve a la puerta! Luces. Parece un niño. ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor. Seguro que tenéis hambre. Venga, coged. ¡Ana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño. No te haremos daño. Comida. Mi hermanita. Ayuda. Por favor. No, no. Los refuerzos alemanes están al caer. No tenemos tiempo para cuidar de civiles. Solo son dos. Señor. Venga, a ver esto. Perfecto. ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato. Podemos traerlo y sacarlos a todos. Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel. ¡No hablo alemán! ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca. Muy bien. Vamos a sacar a esta gente de aquí. Daniels, a hielo. Id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel. En marcha. Me pregunto qué más nos ocultas, Gersusman. ¡Dame cuartel, señor! Ni lo sueñes, soldado. Ni lo sueñes. Solo quedamos tú y yo, Daniels. No puedo creer que Gersusman no dijera que hablaba alemán. Su familia es judío-alemana, pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana. Todos tenemos esqueletos en el armario. ¿Por qué debemos ocuparnos de un puñado de alemanes? Tienen un niño ahí dentro. Y ancianos. Son civiles. Los llevamos a la retaguardia. Siempre lo hacemos. Ahí está el camión. ¡Vamos! Vale. Solo necesito un minuto para arrancarlo. Muy bien. Te cubriremos. ¡Movimiento en los edificios al otro lado de la calle! ¡Panzers, Rek! ¡Rek! ¡Se acercan por el norte! ¡Panzers, Rek! ¡Ponlo en marcha! ¡Nunca he arrancado un camión alemán! ¡No te lo he encontrado! ¡No te lo he encontrado! ¡No te lo he encontrado! ¡Ponlo en contacto a la sangre! ¡No te lo he encontrado! ¡Te lo he encontrado! ¡No te lo he encargado! Tienen varios blindados ¡Al cubierto! ¡Aquí fuera es el infierno! ¡No podemos seguir aquí! ¡Rápido! ¡Tenemos que derribar a estos semi-arugas! ¡A hielo! ¡Date prisa! ¡Casi está! ¡Daniels! ¡Elimina a los semi-arugas! ¡Están en el cubierto! ¡Tenemos que derribar a estos semi-arugas! ¡Daniels! ¡Elimina a los semi-arugas! ¡Y los tengo en la mira! ¡Semiorugas! ¡Lado izquierdo del avión! ¡Han dejado de venir! ¡Parece que están retirándose! ¡Vale! ¡Funciona! ¡Daniels! ¡Sube al camión! ¡Lo has arrancado! ¡Gracias por cubrirme! ¡Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte! ¡Hay que avisar al pelotón! ¡Hay que sacar rápido a esta gente! ¡O eso! ¡O resistir! ¡Demasiado arriesgado! ¡No queremos meternos en fuego cruzado! ¡Un poco tarde para eso! ¡Date prisa! ¡Person lleva razón, Daniels! ¡No podemos preocuparnos de estas personas! ¡Son civiles! ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Sigue adelante y apárcalo en la calle! ¡Sí, sargento! ¡Muy bien! ¡Sacad a los civiles de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Señor, hay que moverse! ¡Los refuerzos ya vienen! ¡Ana! ¡Ana! ¡Eh, espera! ¿Dónde vas? ¡Man, espérate! ¡Ich muss sogar! ¿Qué dice? ¡Cree que su hermana volvió al sótano! Pues ahí se va a quedar. Tenemos que sacar a esta gente. ¡Vamos! Teniente, déjeme ir. ¡Nadie se mueve! ¡Tienes dos minutos! ¡Te acompaño! ¡No! ¡Solo Daniels! ¡Es peligroso! ¡Necesito que todos cubráis el perímetro! ¡Sí, señor! ¡Vuelve cuanto antes! ¡Lo haré, señor! ¡Mierda! ¡Sacad! 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 ¡Oh, joder! Debo encontrar a Ana. Hola, pequeña. Vamos, te llevaremos con tu hermana. ¡I have Casper gefunden! ¡Ven! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Viste hin! ¡Er versteckt sich! ¡Den Keller durchsuchen! ¡Bien dabei! Yo te protegeré. ¡No hay anzeichen! ¡Van fein! ¡Es el nicht da rein! ¡Psss! ¡Pssss! ¿Qué es eso? ¿Debería raufkommel? ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Ruven, ruven! ¡No me ha pasado! ¿Qué es eso? ¿Debería raufkommel? ¡Espera! ¡Gossmann, Müller! ¡Wir werden angegriffen! ¡Rauf! ¡Sofort! ¡Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss! ¡Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen! ¡Schnell! ¡Bewegung! ¡Verstanden! Ha, was ist denn das? ¡Wir werden angegriffen! ¡Jawohl! ¡Gazba! Lo estás haciendo muy bien. Ya casi estamos. Solo tienes que ser valiente un poquito más. ¡Gazba! Todo irá bien. ¿De dónde salen tantos sin parar? Hay que seguir adelante. Por ahí no. Todo saldrá bien. Te tengo, Ana. Estoy aquí. No pasa nada. Voy a recargar. ¡Voy a recargar! ¡Daniels! ¡Tenemos que salir pitando de aquí! ¡Llévala al camión! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Los capófos se repren! ¡Bien! ¡El hotel es nuestro! ¡Hemos tomado al vestíbulo! ¡Ana! Gracias. Ya no nos necesitan aquí. ¡Vamos! ¡Los escoltaremos! ¡No se hable más! Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. ¡Soldad Sussmann! ¡Despejemos esta calle! ¡Y después lo sacaremos! ¿Entendido? Sí, señor. Pero creo que estarían más seguros a solas. Y si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel, cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. ¡Esto no es Kasserin! ¡Tenemos la ventaja! ¡Metedlos en el camión! Lo que digáis. ¡Posiciones defensivas! ¡Despejemos la calle! ¡Granada! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte enemigos! ¡Mantened la posición! ¡Disparad! ¡Muerte enemigos a la casa de casa! ¡Despejado! ¡Todo tranquilo! ¡Jardín despejado! ¡Calle despejada! ¡Todos bien! ¡No falta nadie! ¡Viene en un bloque nuevo! ¡Ya, ich! ¡Ich kann fahren! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Han disparado al camión! ¡Érica! ¡Vete, Érica! ¡Farau! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué coño hace?! ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡No podemos hacer nada! ¡Sí! ¡Suscríbete!